Vamos inmediatamente, señores, a ver qué tenemos en el día de hoy, en este subprograma de mañana. Bien, y vamos a ver, Edesur acaba de, bueno, lo vimos en una de las noticias de hoy, acaba de anunciar que revisará facturas emitidas durante la pandemia ante reclamaciones. El administrador de la empresa distribuidora de electricidad del Sur, Edesur, Milton Morrison, anunció ayer domingo la conformación esta semana de un equipo técnico que revisará las facturaciones emitidas durante la pandemia del COVID-19. Morrison dijo que se instalará una central de monitoreo y seguimiento de reclamaciones y averías que centralizará las operaciones y se ampliará la capacidad de brigada de servicio técnico para garantizar que en toda el área de Edesur se brinde el servicio en el menor tiempo posible. La empresa informó que los más de 593.000 clientes que tienen instalado un contador telemedido será incluido en el reporte de consumo diario para que puedan monitorear y controlar ellos su consumo cada día. En esta ciudad, varios usuarios de Edenorte han anunciado un aumento, según ellos, injustificados, en el saldo de su factura de energía eléctrica. ¿Considera usted que se debe exigir la conformación de un equipo técnico para revisar dichas facturas? Vamos a ver, ¿qué opina? Francis, ¿qué tú opinas? Creo que Francis... Bueno... Tú fuiste uno de los que te quejaste, ¿verdad? Bueno, sigo quejándome porque al parecer tenemos infraestructuras gubernamentales que operan solo para mostrar que se tiene una relación contractual con los usuarios que pagamos y que necesitamos a la vez el servicio y que el Estado debe de brindarlo con eficacia. Pero lo menos que pudo haber hecho también el nuevo incumbente de Edenorte fue la de prometer por lo menos, porque sabíamos que la pasada administración tenía una manipulación, porque es evidente, evidente, que se puede manipular desde los ámbitos de administración de las Ede. Y lo demostró todas estas facturaciones atroces, que en poco tiempo ya teníamos una deuda de 20 mil y 30 mil pesos, personas que no pagamos más de 2 mil y pico o 3 mil pesos y nos llevaron a pagar 8 mil. Y de decir que dentro de todo lo demuestra también la cantidad de botellas que existen en esas instituciones que creíamos que se comportaban como instituciones privadas, con lo único que nosotros hemos aspirado en los procesos de recapitalización y de inclusión público-privada, ha sido que haya una especie de cultura como el que tiene doliente, no como lo que teníamos antes, porque hay que decir que muchas instituciones se han venido manejando de forma adecuada. Pero ya en mi turno hablaré sobre lo que ha pasado en la administración pública respecto a los empleos. Y quizá eso en Ede Norte genera, y en Ede Sur y en la otra, genera la presión de tener una especie de facturación o de sobrefacturación que creo que es prudente, lo más prudente, lo más prudente que está haciendo, no que nos liberen de responsabilidad si el consumo es 5, que sea 5. Ahora, si el consumo es 5, no que me pongan 8 en momentos que estábamos precisamente buscando de que fueran solidarios con la población. Y eso para mí yo creo que es válido porque hay muchas irregularidades demostradas con pruebas en el tema de facturaciones. Yo le puedo asegurar a ustedes que cuando yo entré a la regiduría en el 2006, recuerdo mi primer periodo, se apareció un caballero, bueno, hermano de Fátima Roque, para hacer, porque siempre quedé yo después muy desconcertado con la situación. Y estaba una lista donde estábamos los electos, incluyendo a Milka Romero, que era una lista que debíamos de firmar porque, como éramos electos, no iban a tener en un área VIP como para cuando esté llegando la factura, indicarme. Pues miren, yo pasé de 2 mil pesos, porque mi casa no paraba a nadie en ese momento, a 5 mil pesos pagué mientras fui regidor sin ninguna explicación. Y de un momento, eso fue entrando a la regiduría y me cambiaron la tarifa. Y de un momento a otro, cuando salí, recuerdo que el del Banco Popular me llamaron para revisar mi estatus, porque ya yo no era funcionario cuando salí en el 16. Y así mismo, como hacen esa revisión por mi estatus laboral, lo hicieron en el de Norte. Y eso se lo aseguro. Para mí fue una estafa lo que me hicieron al ponernos a firmar en esa lista. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con que, y lo más prudente es que cada director de estas instituciones, sabiendo lo que ha pasado en este país, pueda revisar y que nos deje conformes, por lo pronto, a la gente que está conectada a EdeSUR. Bien, gracias, Francis. Yoyan. Bueno, miren, desde el momento de la crisis de la pandemia, recuerdo que cuando estábamos en cuarentena, que estaba todo cerrado, nosotros hicimos la denuncia acá de que se estaba alterando, si se quiere, la factura eléctrica, de que gente que le llegaba normalmente de 800 pesos le estaba llegando al doble, de gente que le llegaba de 3 mil pesos también le estaba llegando al doble. Y fueron muchas las denuncias, mucha gente incluso nos mandó las facturas, nosotros las mandamos a Santiago. Hubo gente que le dieron respuesta, a otros le dijeron un cuento de camino, que mira, que si aquello, que si lo, bueno, lo envuelven. Lo importante de esto sería que se haga una revisión, pero no solamente en EdeSUR, porque aquí se refiere a EdeSUR, debería incluirse a EdeNorte, deberían ser todas las EdeSUR, que hagan una revisión de la factura, claro. Es evidente que no va a pasar nada, lamentablemente. A nadie le van a devolver dinero, lo que van a hacer es que te van a decir un cuento, te van a embullar, como lo hacen normalmente con los dominicanos, y no pasa nada. O para darte una, ¿cómo se llama? Como un abono, tenerlo ahí, una reserva. No te dan nada, te meten un cuento, hay que decir la verdad. Te meten un cuento, que no, que mira, que si el cable, que si lo otro. ¿No te dan una nota de crédito? Por lo menos a mí no me la dieron cuando yo hice el reclamo. Y determinaron que te habían aumentado desproporcionalmente tu factura. No, porque ellos siempre tienen un cuento, que si una, que si la otra. Entonces tú terminas, es tanto lo que te dicen, que tú terminas dejándolo así ya, porque, y es lo que pasa con la mayoría del pueblo, porque es un abuso. Lo que sucede en ocasiones, hay casos en que sí, por ejemplo, que hay gente que consume, pero consumir al doble y al triple, como le ha pasado a una gran cantidad de dominicanos, eso no tiene justificación, a menos que tú te llevaras el negocio para tu casa. A menos que tú tengas, por ejemplo, cinco freezers en un colmadón y te lo lleves para tu casa. Quizás sí, pudiera haber un aumento, y no lo es. Entonces, no sé a qué se debe esto, tampoco lo han explicado, que es lo que yo entiendo que debería suceder. Y ojalá que a partir de ahora, ojalá que a partir de ahora, el presidente Luis Abinader le exija, o el gobierno central, le exija a cada una de sus instituciones que dé información a la gente. Que le dé información a la gente. Si subieron los combustibles, a propósito de la fórmula de hito de viso o no, si los combustibles suben, hay que explicar por qué suben. Y si bajan también hay que explicar por qué bajan. Pero a la gente hay que darle información, que eso sí hay que criticarse al gobierno pasado, que el gobierno pasado no daba información, no era transparente. No era transparente. Entonces, ¿qué pasa? Las EDES, si por ejemplo yo normalmente estoy pagando con un consumo constante, porque usted consume lo mismo, eso es constante, pudiera ser que suba un poquitico más o un poquito menos, pero es constante. Y resulta que tú pagabas, por ejemplo, dos mil pesos, y ahora te llegó de cuatro mil. Ahí tiene que haber alguna anomalía que tienen que explicarte, la tienen que ir a revisar tu caso. Pero no pasa aquí. Y si te la subieron, te meten un cuento del camino. Que en lo que tú vienes, antes de terminar, tú dices, ya dejemos eso así. Porque es una realidad, señor, es una realidad. Bueno. La falta de transparencia que existe en la República Dominicana, y ojalá, y ojalá que el nuevo gobierno le exija a sus instituciones que ofrezcan información. Sí, creo que el asunto de la información y la transparencia es importante en el Estado. ¿Tú querías decirle algo, Francis? Sí, la parte nodal es que se supone, estas empresas se forman con una clara idea de que es el Estado al servicio de la gente. Y se forma la relación Estado y gobernado, y gobernado con el Estado, que es la... Entonces, entra la parte de que los ciudadanos tenemos derecho a accesar a un reclamo, pero nos mandan a pagar antes de reclamar. Lo que tú estás diciendo que estás en desacuerdo en ninguna parte del mundo, en lo que tú estás en desacuerdo, te exigen primero que pagues, que es como si tú estuvieras aceptando de momento lo que tú estabas en queja. Y cuando te mandan a Protecon es una mentira gatrafal. ¿Tú sabes qué hicieron en esta temporada? Que todo el que reclamó, todo el que reclamó, ellos le llamaban solamente para asegurar que cumplieron con la parte de contacto. Pero después ellos lo hacen desde la oficina, haciendo una relación de consumo pasados, porque ellos no están entrando a las casas ya que están en pandemia. ¿Y qué carajo me estás tú dando a mí como... Como solución y verdad? Puede usar macarilla. Puede usar macarilla. Hay métodos para... Es que no puedes hacerlo desde la distancia, desde una oficina, si tú no vas a verificar lo que hay en esa casa. Pero hay un contador. Se supone que ese contador no pudo a veces acelerado, por ejemplo, en un mes. No puede ser. Y si lo hizo, tiene algún defecto. Claro, claro. O algún truco. Claro, eso tiene que entenderlo. Ya, triplicado en un mes. Sí. Y además, uno con el miedo de la pandemia. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? Nosotros disfrutamos por primera vez en nuestras casas tener todas las ventanas abiertas y puertas, porque uno temía que el aire acondicionado, si lo tengo en la habitación, y era normalmente en la casa para no crear ambiente de COVID si uno estaba infectado. Y estábamos separados en la propia casa. Es decir, que no había disfrute de un aire acondicionado en el día. Miren, el problema es un problema serio porque la Corporación de Electricidad Dominicana, desde tiempos inmemoriales... La recordaste. Creí que la habíamos superado. Desde tiempos inmemoriales ha hecho eso. Es toda la vida. Siempre que hay alguna falla técnica tratan de justificarlo. Una vez se dijo que los apagones, recuerdo yo, hay un señor, Julio Algo, no me acuerdo el apellido, le decían Julio Fuá, porque se iba mucho la luz. Y entonces él decía que el problema era que como era verano y se estaba volando tanta chichigua, las chichigua que se enganchaban en los alambres, eso era lo que provocaba los apagones. Tú sabes que eso lo citó Lionel en su discurso de 2004, lo citó él. Ajá. Pero ¿en qué contesto? A tono de burla. Incluso se llegó a decir que los apagones eran consecuencias de las chichigua. Sí. A tono de burla. Así mismo él. Y eso se dijo en un momento dado, se justificó por ahí. Ahora te quieren justificar por otro mecanismo, pero no hay razón para la justificación. Miren por qué. A medida que ha ido pasando el tiempo, la República Dominicana ha ido accesando a tecnología mucho más avanzada. De hecho, ahora mismo en Edesur, me imagino que también estará en Edesur, yo no conozco si está en Edesur, en Edesur, pero sí en Edesur tienen la posibilidad de manejar todo vía remota. Incluso te cortan la luz vía remota. ¿Ok? Lo que quiere decir que no hay razón para que un fallo de energía, para que una avería, para que un problema no se detecte y no se sepa qué cosa es. El hecho de que no hay necesidad incluso en esos casos, porque no todos los contadores están en esas condiciones. La gente incluso decía una vez que cuando cambiaron los contadores para lograr esa... La digitalización. La digitalización se pusieron unos contadores que corría muchísimo. La gente desesperada, que los está robando. Sí, la gente se encargó de desacreditar esos contadores. Decían que corría más que Félix Sánchez. Entonces, hubo muchas quejas con relación a eso. Pero bueno, la cuestión está en eso. Yo pienso que aquí el tema básicamente es lograr una institución transparente y honesta que informe. Lo más importante es el tema de la información. Si algo está pasando y usted le dice a la gente claramente lo que está pasando, la gente sabe cuáles son las opciones que tiene. Pero en este caso, nosotros preferimos en este país callarnos las cosas por una cultura de Estado, por una cultura. Señores, Joaquín Balaguer solamente admitió que estaba ciego cuando ya era extremadamente evidente, pero todo el mundo lo sabía. Ahora, oficialmente, nunca se dijo que él tenía problemas. Cuando se dijo, se justificó diciendo él no va, él estaba en la oposición. Y yo, no, pues ese hombre está ciego. Decir, pero él no va a ensaltar aguja al Palacio Nacional. Esa fue la respuesta. Pero no solamente eso. Cuando los presidentes de este país han tenido que hacerse un procedimiento de salud aquí o fuera de aquí, eso se oculta y eso es una cosa del carajo. Y cuando usted ve, es una parafernalia, se levanta y todo el mundo, no, no, que el presidente no es malo que está, que es yo qué, que tiene que ir a Miami, que fulano, que ese médico es amigo de él. Óyeme, pero ven acá. Tu médico está en Miami, atiende eso. Y una vez está en otro lugar. Óyeme, el tema es el siguiente. Usted es una autoridad, es la máxima autoridad del país. Usted tiene que informarle a su país la situación por la que usted está atravesando. Miren, por ejemplo, Peña Gómez se murió de cáncer y nada, y se supo oficialmente cuando se murió de cáncer. No antes. ¿Por qué? Bueno, porque eso afectaba a la política, eso afectaba el proceso electoral, etcétera, etcétera. Entonces, el tema aquí es honradez y transparencia. Lo lamentable de todo es que una de las pocas cosas ciertas, muy ciertas, que dijo Danilo Medina como presidente de la República es que nosotros somos un país medularmente deshonesto, lamentablemente. Y eso, medularmente deshonesto, él no lo dijo con estas mismas palabras, pero fue lo que quiso decir. Nosotros tenemos el fraude como norma, y lamentablemente, porque incluso hemos llegado a un nivel en ese sentido, que la gente, cuando alguien comete un acto de esa naturaleza, dice, no, esa es una busquedita que él tiene ahí, por ejemplo, y lo justifican de esa forma, y para todo el mundo eso es normal. Mira, yo estaba mirando la parte que hacía referencia el momento que el presidente Luis Abinader enviaba un mensaje de proyección de su gobierno a todos sus funcionarios, y es lógico que es una proyección de procurar ética en el servicio, y eso es fundamental para todo inicio de gestión. Ética, tú dices, ética, Francis, tú dices. Sí. Ética. Sí. Ética. Sí. Y ha hecho un, y hace una especie de... La semana pasada, ¿verdad? Sí. Y hay que ser coherente, decir y hacer, tiene que haber un equilibrio, la modificación de la ley, solamente para colocar a una persona de conveniente. Eso es interesante. Eso no es ético. Bueno, él juró como presidente respetar la ley y la constitución, o la constitución y la ley, ¿verdad? Para decirlo con el grado que a ti te gusta en el orden, pero modificar una ley solamente para colocar ahí a una persona porque supuestamente tiene la calidad para hacerlo. Eso es grave. Entonces, no es ético. La de la función del legislador es precisamente tener un enlace con esa parte ética y lo que se espera que el Estado proyecte hacia los gobernados. Aquí es una especie de reajuste y yo digo que es a a Wellington Arnold que le corresponde ahora responder acorde con la posición ética y no aceptar. Pero, Francis, es que es lo mismo que tú modificas la constitución para tú elegirte. Es lo mismito. Cuando tú acomodas una ley que primero fue una ley creada para eso y tú la modificas para una coyuntura especial como esa, es lo mismo que tú modificar la constitución para ponerte un traje a la medida. Es lo mismito. Entonces, no es ético. A eso yo me refiero. Mira, escúchame, Francis, mandé ahí la factura. El legislador La tiene, muchachos. En WhatsApp mandé la factura mía para que la gente vea y yo creo que si hay transparencia, por ejemplo, tú tienes un consumo de dos mil o tres mil pesos mensuales. Ese consumo se te dispara, por ejemplo, a cuatro mil o a cinco mil. Yo entiendo que la empresa debe de llamar inmediatamente. Debe comunicarse contigo. Mire, entendemos que usted que hay un un aumento desproporcionado en su facturación eléctrica. Está pasando algo. Podemos revisarlo. Míralo ahí. Por ejemplo, en el caso de julio, creo que estábamos a ver que me fue. Bueno, no en abril. Miren en abril. Que es marzo. Miren en abril cómo me subió la facturación eléctrica a mí. O sea, lo que ellos no saben, fíjense, fíjense la incoherencia que hay ahí. En los últimos dos meses yo instalé un aire acondicionado. Fíjense, fíjense la incoherencia. Ahorita me la suben la factura por eso. Para que lo sepa porque está hablando. en los últimos dos meses yo instalé un aire acondicionado y está más bajita que en el mes de abril. No es verdad que yo consumí menos luz ahora que antes. En marzo. Es imposible. Porque abril es marzo realmente. Míralo ahí. Ahí está. Están los datos míos ahí. Gracias. Me ubican, van y me suban la facturación. Espero que ustedes vean que no es coherente realmente esto de la facturación porque yo tengo dos meses durmiendo con aire. Entonces, me está llegando más barata que lo que me llegó en abril y yo en ese momento hice un reclamo y fue un cuento y un error. Mira, es innegable, es innegable. Me marearon, me marearon. Cuando terminaron de explicarme la excusa. Que nos marean como dice popularmente la gente. Es innegable que nos marean en una especie de justificación en la que está reportando una cantidad de dinero que está en detrimento de nosotros los usuarios. Yo creo que todo gobierno debe de procurar que a la vez que hace gestión de la función pública y que la transparencia sea el norte, como lo ha dicho el presidente, aunque tiene ya un un virado en su haber, porque la verdad que ahí también demuestra lo que tú decías de Wilton Arnott y el cambio de ley. Francis, tenemos una llamada, tenemos una llamada, vamos a vamos a recibirla y cuando terminemos tú concluye la idea. Adelante, buenos días. Buenos días, es Pedro Jacobo que le habla. Hola Jacobo, ¿cómo estás? Regular, esperando que ustedes también. Muchas gracias, igual. Adelante. Es importante que ustedes están tocando de la tejida enércita, porque estos sectores, o sea, los sitios de la locura, han sido muy especiales en esa parte de la luz. Nosotros aquí estamos pagando de 800 pesos abajo y cuando yo fui a pagar me dijeron que debían 1500 pesos. ¿Por qué? ¿Por qué yo debo esa cantidad si yo siempre pago? Yo nunca pensé que era por ese mes que había subido a 1500 pesos. Bueno, porque ellos quedaron de venir a ver el contador porque si era el contador que era muy elevado y cambiaron el contador pero ese dinero yo pagué 735 me lo bajaron a 735 y pusieron otro contador y ahora llegó el dinero pero no sé que esa cuenta está acumulada. Eso no es así. El problema es que ellos que fue la pandemia porque la gente gasta más luz. Eso no es así. Porque nosotros sin embargo estábamos gastando menos luz porque estamos yendo para el campo y no estaban prendiéndonos el tiempo entonces ¿cómo ellos saben que se gasta esa luz? Entonces nosotros estamos de pie y si ellos siguen con la cuestión de las facturas tan altas este pueblo se va a tirar a la calle porque no aguanta más. Bueno en vez de la pandemia bajar la factura lo que hicieron fue que la subieron. Bueno así es así es gracias Jacobo muchas gracias por su intervención. Francis concluye la idea. Decía que no quiero ser fuerte en estos momentos porque debemos darle un compás de espera para que se desarrolle lo más que pueda aunque ya no han dado muestra de las dificultades o de lo que yo llamaría el peligro de tener una mayoría porque la facilidad con que han hecho esta transformación de la norma de una ley en el Congreso para como dice Yajan hacer de esto la oportunidad de que una persona ocupe una posición es de tomar en cuenta y ponérsela como quien dice a un lado al partido revolucionario moderno y al propio Luis Abinader que ha debido de mediar en lo que son los aspectos políticos porque ya incluso vi que es una posición del gobierno al hacer defensa de esa misma reforma para justificar la idoneidad de Wilton Arnó en el IAD en esa parte ahora bien con Ede Norte con Ede Norte lo menos que puede suceder es lo menos que podría ser el nuevo incumbente es devolverle un tanto de confianza a la gente y que por una vez y por todas revisemos los mismos legisladores deben revisar la parte de protecón que es la parte que se supone es el pro consumidor de nosotros ante las Ede que es en favor de los consumidores no termine siempre como lo hacen con la misma teoría de justificación que tiene de Norte y es una trampa ligar espero que se revise eso estoy en contra de esa infraestructura mafiosa para mí mafiosa como no gracias Francis vamos a la pregunta del día vamos a ver que tenemos adelante colóqueme la pregunta ahí por favor su factura eléctrica ha sufrido aumento o conoce a alguien que el saldo tenga un incremento en tiempo de pandemia que pregunta que si conoce a alguien esa pregunta me gusta Francis tú conoces a alguien yo conozco ayer y a ti me gustó esa pregunta la verdad que ameno que ameno el redactor de la pregunta me gustó bueno como no vámonos a la guasada señores vamos a ver lo que dicen vamos a ver lo que dicen nuestros amigos miren Betania Rosel o Rosel de San Francisco nos manda la foto de este bebé para que lo feliciten él es Kendri Almanzar que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy de parte de luz Elvira Almanzar y Héctor Almanzar sus padres madre verdad así que felicidades para el bebé hay varias fotografías de él ahí en diferentes poses así que felicidades felicidades vamos a cambiar a los muchachos hay varias fotos ahí estoy para atrás hay varias fotografías de él ahí está el bebé así que felicidades lluvia de bendiciones para el niño Carmen desde el ensanche águila dice buenos días a todos oye Yerjan yo quiero preguntar si estás bien claro yo siempre estoy bien gracias a Dios José Rosario Ureña dice y antes de la pandemia pagaban 870 dice buen día esa media debería ser en todo el país a un servidor la luz le llegó al triple en abril mayo y junio de 1350 al mes y a él le llegó de 2750 y vive solo y antes de la pandemia pagaba 870 lo ven ahí la desproporción que hay chino desde la Javier la dice buenos días hermanos también deben revisar lo de los combustibles que eso de estar semanalmente ya suben ya bajan eso se ve en nuestro país por favor digan algo sobre eso lo que pasa que es una ley hasta que no cambien la ley no la modifiquen hay que continuar tenemos una llamada que dice Francis la ley la ley está plagada de una cadena de intermediarios que cuando llega a ser revisada cuando llega al precio ya tú sabes lo que tú estás pagando pero y esto hizo lamentablemente no pero es lo que te digo fíjate tú cómo y no quiero ver que esto parezca una crítica sino una observación más bien cómo se modificó una ley en cuestión de horas que bien pudiera modificarse esta para que comencemos realmente con el cambio es importante porque yo no estoy de acuerdo con esos precios tan altos de los combustibles y mira que bajó el petróleo en esta semana así es tenemos una llamada buen día cómo no para comentar sobre la para comentar sobre la ley ya adelante a mí de 900 pesos de 900 pesos me llegó a 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 pero ¿qué usted hizo? ¿Usted se llevó el negocio para su casa? no, claro aún no lo obligan a pagar y después que se investigan bueno hay que pagar un grado bueno ahí está gracias al amigo televidente miren Víctor Ureña nos envía aquí no, pero a Víctor Ureña le dieron duro miren la fotografía de este de este de esta factura dice ahí que en el mes de en el mes junio julio agosto en agosto prácticamente se le duplicó se le triplicó vamos a ver ahí le llegó de 5 mil esto fue en agosto 5 mil ochocientos ochenta y uno pero anteriormente él había pagado tres mil ciento treinta y cuatro miren eso miren qué barbaridad me imagino que Víctor Ureña colocó por lo menos cuatro o cinco aire nuevo en su casa y de ahí entonces el gasto miren lo que está pasando Angelina dice buenos días así está llegando carísima la factura de luz deberían ser más conscientes el doctor Antomarchi dice buenos días en los primeros tres meses de la pandemia me llegó de diez mil pesos el último festivo de cinco mil quinientos bueno ahí está tenemos una llamada adelante buenos días buenos días buenos días distinguidos caballeros así fue a todo el mundo miren nueve mil adelante díganos doctor Amado es Cristian hola Cristian ha sido ha sido un fracaso esa gente están acabando miren aquí hay una persona que lo que hace la va a esplanchar y le han llegado facturas hasta de tres mil pesos aquí en la casa de los jueves ellas van a reclamar lo que dicen es que paguen primero para después que no le den la gana de venir a hacer la revisión eso es un abuso le digo amigo que le meten un cuento tan largo que a la mitad del cuento usted dice está bien ya dejado así gracias muchas gracias Francisco dice que la luz le llegaba de mil doscientos y que ahora le está llegando de tres mil seiscientos ¿verdad? dice Juan Reyes dice buenos días para todos el número que termina en treinta y nueve veintitrés dice saludo equipo con relación a la factura eléctrica de mi hogar quiero expresar que ha aumentado considerablemente en los últimos meses aumentó de dos mil y pico a casi cinco mil pesos ahí está Rosa dice que pagaba mil quinientos y después de la pandemia le está llegando de tres mil seiscientos treinta y siete se lo están duplicando José Brito dice que él déjeme ver que él pagaba mil ciento setenta y seis y en la cuarentena le llegó de dos mil ochocientos cincuenta y ocho Lorenzo por último miren lo que le pasó a Lorenzo a Lorenzo sí le dieron duro miren aquí está la factura de Lorenzo ¿es de Lorenzo Lara? no Lorenzo desde Vista del Valle se ve como en los últimos meses le ha subido y el último fue el más de mayor consumo dos mil setecientos ochenta y seis pesos el último mes y se nota y se nota y se nota que nunca ha pasado las rayas de los anteriores solamente en cuarentena parece que a los contadores le dio COVID Solange dice que a su madre le llegaba de setecientos y ahora le está llegando de dos mil señores pero vamos a protestar vamos a hacer algo hay que hacer una protesta ¿verdad? no podemos yo estoy de acuerdo con que empecemos a anotarnos y hacer una protesta frente a la de nosotros son las siete cuarenta y cinco minutos de la mañana en este día treinta y uno de agosto ¿verdad?